renovación actualización aplicación de nuevos procesos utilización de nuevas técnicas crear valor todas esas son ideas que relacionamos con la innovación también es esfuerzo sacrificio pensar fuera de la caja rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades pero además en el perú la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país esto es proinnovate podcast un espacio producido por proinnovate del ministerio de la producción en el que conoceremos historias de peruanos como tú y como yo que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más en esta oportunidad conoceremos la experiencia innovadora de una empresa de la región cajamarca dedicada a producir café orgánico y que obtuvo el cofinanciamiento de proinnovate para desarrollar un desinfectante ecológico mi nombre es elbertocto soy gerente general de la empresa finca churupan paper usac ubicada en el distrito de chirinos provincia de sainacio departamento de cajamar del 100 por ciento de la producción de la finca churupan paperú el 80 por ciento del café se exporta al mercado de eeuu y de europa nuestro rubro pues es la exportación de cafés de especialidad enlazamos mucho el mercado de especialidad con los productores no es nuestro nuestro trabajo nosotros como empresarios yo como gerente soy uno de los dueños de la empresa y a la vez pues soy un productor de café y el sueño comenzó ahí tratando de exportar el café de mi finca y ahora pues exportamos el café de varias fincas de más de 300 productores a la actualidad en febrero del 2011 se inicia el proyecto finca churupampa con la meta de convertirse en una finca autosostenible productiva e integral a ello le agregan un componente importante en el 2013 se convierten en exportadores de café origen de alta calidad en tasa en realidad nosotros tenemos un programa trabajando del año 2015 un programa de sostenibilidad no con tenemos un equipo técnico de cinco de un agrónomo y cinco técnicos no y ellos vienen trabajando el esquema de producción y calidad no entonces tenemos productores pues cosechando por encima de la media que tiene el quintales por hectárea que tiene la zona y lo otro el trabajo en calidad pues siempre están entre ocho cuatro y ocho cincuenta sano que ese es el objetivo que ahora tenemos en esa línea esta empresa caja marquina requería de un desinfectante orgánico para usarlo en sus almacenes contra hongos y bacterias el proyecto que desarrollamos era un tema de ajuste tecnológico y validación de un concentrado líquido de ácido láctico con poder desinfectante sobre las bacterias hongos y vidrios no eso es en resumen era para desarrollar un producto que que pueda arrasar con el tema de bacterias y hongos más nosotros como una empresa exportadora de café con certificación orgánica pues tenía que ser un producto que vaya de la mano con este programa no entonces toda la investigación la hicimos durante la pandemia la pandemia fue un tema muy complicado en el tema económico para nosotros como empresa ya que tuvimos que desviar muchos fondos hacia la prevención de la enfermedad no también pues viene una campaña 2022 donde el mercado de café se puso muy difícil estás escuchando pro innovate podcast un programa producido por pro innovate del ministerio de la producción y por qué no utilizar otros desinfectantes que ya existen en el mercado hay productos similares a lo que hemos hecho pero es muy metido en la parte química no en la parte que donde no nos permite entrar el programa orgánico que nosotros contamos no la diferencia con esos productos porque nosotros somos en ese lado mucho más orgánicos y que va con el tema de certificación cómo califica la experiencia de trabajo de pro innovate en realidad trabajar con con pro innovate pues ayuda muchísimo en el tema de financiamiento porque nosotros como empresarios pues tenemos a veces muchas ideas que desarrollar pero el tema económico cuando uno recién está comenzando es complicado no entonces ahí es donde se puede acceder a estos proyectos del estado en realidad que ayudan mucho al desarrollo de la empresa el impacto que se pueda tener en la parte social en el ámbito de un de donde uno está trabajando en este caso no permite tener hacer alianzas no en este caso nosotros nos permitió conocer mucha gente en la universidad de la molina no muy buenos profesionales en ese lado que hasta ahora seguimos teniendo asesoramiento con ellos pero que comenzó con este proyecto especialmente la experiencia que nosotros hemos llevado con finca churupan es buenísima porque hemos crecido mucho con apoyo de pro innovate porque es nuestro segundo proyecto en realidad el primer proyecto que trabajamos con pro innovate ya lo tenemos en la parte industrial no y ahora con el segundo que hicimos que es el ácido láctico debería comenzar este año 2023 no finalmente lenin tocto gerente general de la finca churupampa nos deja una recomendación para aquellos empresarios que aún no se animan a incursionar en el tema de la innovación sí sí exactamente no te permite tener aliados en la decisión que uno quiera tomar en el momento nosotros como empresa exportadora de café fue un momento que siempre nos dedicamos al negocio a la exportación la compra capacitación a productores y tomar una decisión de hacer algo nuevo algo un proyecto de impacto es lo un poco lo más difícil no pero ya encaminado en el proyecto pues no ha sido tan difícil el proceso sólo tiene que ser un proyecto innovador la entidad que nos ha ido mucho con el tema del financiamiento de este proyecto pues es pro innovate del ministerio de la producción no es tan difícil acceder a estos proyectos no sólo es el tema de decisión la inversión también no es mucha es mínima en comparación a los resultados que se puede obtener en lima lo encontramos como un café de finca churupampa nada más también encontramos como cantú en el tostador en lima también en la cafetería origen no entonces lo tenemos distribuido en varias cafeterías y más del 80 por ciento que lo distribuimos hacia estados y europeos el mercado más fuerte si conoces a alguien con una buena idea pero que no se anima a innovar compártelo este episodio quizás le sirva como el impulso que necesitaba pro innovate podcast es un espacio producido por pro innovate del ministerio de la producción gracias por escucharnos gracias